Muy buenas, en el capítulo anterior, Blaskovich atraviesa el casco antiguo de Gullsburg para llegar a la excavación en el capítulo 8 y último de Wolfenstein de All Blood. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 8 Excavación Encuentro una manera de entrar en la excavación. Helga está excavando en busca de algo. Debo hallar el modo de llegar bajo tierra y detenerla. Vale, tenemos dos señales detectadas. Pues tiene que haber en esa dirección. Por aquí tiene que haber dos oficiales de comunicaciones. He oído ruidos que venían del casco antiguo. ¿Será ese americano del que hablaba Helga con Schneider? No creo. Ya debe estar muerto. Probablemente sean esas cosas no muertas. ¿Por qué hemos tenido que quedarnos aquí atrapados con esas cosas acechando en la oscuridad? ¿Tienes miedo, Hans? A lo mejor sí. ¿Has visto lo que le hicieron a Fritz? Me caía bien Fritz. Pero se lo estaba buscando por jugar con la gente equivocada. Ya me entiendes. Hacía un strudel muy rico. Puede ser. Pero era un pecador. La puriza de cuerpo y mente aleja al diablo. Espero que no acabe en el infierno. Seguro que sí. Y ahora basta de cháchara. Hay que estar muy alerta. Cierto. A ver estos dos dónde están. Ahí están. Vale, ¿y el otro? Baja. Hay otro ahí al fondo. Hay uno de los de... de los que disparan cartuchos. Ahí hay una entrada. Ah, mira, ya está. ¿Le puedo disparar cartuchos aquí? Uy, uy, lo van a ver. No, dio la alarma. Pero no va a sonar, ¿no? Pero me han pillado. Pero da igual, ya no suena la alarma. Ah, ¿quién está aquí? Ay, 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 que me pilla. A ver, corre. No te quedes atascado. Vale, a este... con el francotirador me lo cargo. No te quedes atascado. No te quedes atascado. No te quedes atascado. Eh, 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 eh. a una secreta y esto me lleva donde al puente directamente al puente no a Uff, cuidado con eso. Ah, mira quién está ahí. Al menos quedan dos. Ya. Ya. Tenía que haber ido un día, no puedo subir, ¿verdad? Paz, qué pena Tenía que haber ido primero a leer los documentos Antes de meterme por aquí No, no, no ¿Le llevará por dónde? Por ahí Ah, mira, puedo volver Vale, voy a leer los documentos que había por aquí Y a ver si hay algo interesante Esto sigue sonando, ¿eh? Había visto... Ahí está, aquí hay uno Nota de Helga Primera entrada, transcrita del diario del padre Gregory 11 de marzo de 1934 Qué difícil se hace discernir las leyendas locales de las verdades olvidadas hace tiempo Pero empiezo a sospechar que voy a dar con algo Hay una red de túneles antiguos que se oculta bajo las ruinas de la iglesia profanada Cada vez estoy más convencido de ello Hay algo ahí abajo, escondido del mundo Quizá porque alguien no quería que se encontrara Se me ocurre que alguien solo esconde algo porque es horrible o valioso Tengo la corazonada de que se trata de algo valioso ¿Un tesoro? Oh señor, debería encontrarlo para poder usarlo para ensalzar tu glorioso nombre Envíame una señal, Dios mío Si eso es lo que quieres Antes de volver a casa hoy, tengo que acordarme de comprar leche para los gatos Diario de Helga, entrada número 6 Viernes 14 de marzo de 1946 Querido padre Tú me enseñaste a amar los secretos que oculta el pasado Y aún así, creo que nunca desentrañaré el mayor de todos ¿Por qué decidiste acabar con tu vida? Ese secreto te lo llevaste a la tumba Pienso en ello a todas horas Impregna toda mi esencia la búsqueda de una respuesta ¿Fue por mí, padre? ¿No estabas contento conmigo? Me temo que este es el único secreto que nunca desentrañaré O desenterraré Desvarío, debo centrarme Debo confiar en lo que me gusta trabajar en este campo A desenterrar los secretos del pasado En el talento artístico que supone Aquí fuera, soy una escultora que pica la piedra pedacito a pedacito Para revelar las formas de la hermosa verdad que esconde en el interior Puede que esta obra, la de descubrir los tesoros del rey Otón, sea la mejor que haya hecho hasta ahora Y la más importante Ya hemos descubierto tantas cosas Oro, piedras preciosas, artefactos antiguos Pero también aparatos curiosos y restos de maquinaria antigua La verdad ya casi ha cobrado forma por completo Creo que el rey Otón era un romántico de corazón Amaba a su esposa Edith Puede que sus ambiciones como rey fueran bastante molestas antes de que ella muriera Creo que su muerte le sentó como si hubiera sido una traición de Dios Perdió la fe y se sumió en una profunda depresión Y luego tuvo el encuentro de Estambul Donde descubrió los pergaminos De estos aprendió los secretos para crear una maquinaria increíble El descubrimiento lo inspiró a hacer grandes cosas Con la ayuda de esta nueva tecnología Se convertiría en el sacro emperador romano de toda Europa Por aquel entonces, aunque él fuera rey La iglesia era una institución muy poderosa Sin duda habría estimado que su trabajo estaba inspirado por el diablo Y se habrían negado a concederle el título de sacro emperador romano Así que cavó estos túneles bajo lo que hoy se conoce como la iglesia profanada En Gulfgur Un complejo subterráneo que utilicé como laboratorio Aquí es donde sus estudiosos liderados por el abad del antiguo iglesia De Gulfgur, Conrad Trabajaron para crear máquinas de guerra y pociones alquímicas Siguiendo los pergaminos que encontrara en Estambul Y engañó a la iglesia para que creyera que estas máquinas Que utilizaba en combate Eran de verdad ángeles que le había enviado Dios Esta obra está cobrando una fama muy especial La verdad Solo tengo que quitarle los últimos pedacitos de piedra Para revelar la esencia secreta que se oculta Creo en la cámara interior del rey Otón Creo que esta noche voy a celebrarlo con un buen vino Vale, a tope Eso ya lo leí No, 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 no Vale, es por ahí Y no había nada más A ver, voy a volver otra vez Al sitio anterior No, 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 no Por si había algo por aquí que se me ha pasado No, por ahí no se puede ir Por aquí tampoco No, no hay nada Pues yo creo que esta zona ya está ¿Por qué has estado cavando, Helga? Encuentra a Helga Vale, estoy en una especie de túneles Helga debe estar por ahí abajo Tengo que llegar a más profundidad No lo veo No sé cuándo va a dar la vuelta Ah, no da la vuelta Ha seguido Uff, mira lo que tenemos ahí ¿Y ahora qué hago con ese? ¿Y ahora qué hago con ese? Vale, hay uno arriba Vale, hay uno arriba Otro aquí abajo Pero aquí El que me preocupa Es el de la armadura A la mierda A la mierda Se acabó Me ha visto No me digas que no lo ha escuchado El ruido Ahí está Ah, me ha visto Claro que me ha visto Y ya está Vale, no está mal Mapa de la excavación, que no es muy grande la excavación Así que el mapa no sé si hace mucha falta ¿Qué motiva esta locura? Mira, eres como un gusano ciego cavando por el suelo Cada vez más profundo hacia las putrefactas entrañas de la tierra O hacia sitios que están mejor olvidados Ah, otro de estos El agua, el agua Vale, la magia esta sale hasta por el agua Sale por todas partes Ahí viene Vale, y el oficial que vemos ahí No está muy lejos Mira quién está ahí Primero el oficial A ver si me lo puedo cargar Sin que suene la alarma Porque lo único que me faltaba eran esos dos Y la alarma sonando Está por aquí Está muy cerca Ese no es Creo Pero tiene que ser ese Tiene que ser ese Oh, no es ese A ver A ver, ¿dónde estás? Como si estuviera dentro Ahí dentro Creo que aquí hay una habitación Detrás de estas rocas hay una habitación Y dentro está el El oficial de comunicaciones este O está arriba No lo sé Está arriba ¿Y cómo llegó hasta ahí? Ah, por aquí Vale, se acabó la alarma Nota de Randolph Arqueólogo de la CSS 16 de marzo de 1946 Ya hemos entrado en las antiguas catacumbas Me atormentan pesadillas recurrentes Que me despiertan cada noche Tengo la sensación de que Cuanto más hondo llegamos Más intensas se vuelven esas pesadillas horrorosas Este agudo sentido del terror Mengua después de haber desayudado Y de haberme tomado un café Pero durante las horas de vigía De vigilia Se intensifica un horror sin nombre Un pavor a lo que se encuentra En las profundidades Me veo abrumado por oleadas de ansiedad Cada vez que Ederhardt El capataz de la excavación Viene a informar del resultado de las obras Ayer mismo Creí oír una voz fantasmal en la oscuridad Aunque no distinguí las palabras Quizá debería ir a la enfermería Pero si lo hago ¿Qué pensará Helga de mí? Creerá que he sido débil Eso es lo último que quiero Rezo para que este proyecto termine pronto Y pueda irme de esta aldea maldita Randolph Vale, no sé si el... A ver, el tío de la armadura No sé si tiene al final Algo para desconectarlo O este de los que no tiene No, no te pares No te pares No te pares Vale, no veo aquí Ahí viene No veo aquí nada Que sirva para desconectarlo Creo que eso va a ser de la puerta No creo que este de aquí Desconecte al que... A ver ¿Me está disparando? ¿Qué estás buscando? No No Desconecta No, no le desconecta Vale, pues nada No, no le desconecta No, no le desconecta El tío de la arruma Todo lo desconecta No, no le desconecta No, no le desconecta No, no le desconecta ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con este? Lo maté Lo maté Y me quedé con uno de vida Vale, voy a recuperar toda la vida Y toda la armadura Vale, esto de aquí No Hay que haber más armadura Y más vida por aquí Vale, no está mal 100 de vida y 80 de armadura Ah, por ahí se va a algún sitio Vale Y esto va a dar a... A donde estaba Mira, qué fácil hubiera sido Si hubiera ido por ahí Me hubiera ahorrado un montón de... Bueno, por lo menos para matar al oficial Después no Pues ya está, ¿no? No, no hay nada Armadura Me quedaría un poquito más de armadura Nada más Mire, por aquí también se puede ir ¿Y esto va a dar a dónde? Zona secreta Vale Vale, pero zona secreta que... ¿Que qué? Vale, aquí hay un casco Y ya está Ah, oro Vale, era el oro nada más Yo creo Algo de oro Algo de munición Y algo de armadura Ahora sí 100% de todo Eh, ¿a qué le están disparando? No sé a qué le están disparando a zombie Seguramente a zombie El único que dispara es este Este no Es mala puntería Yo quería esperar a ver si los mataba Y ahorrarme ahí matarlos yo Pero... ¿Qué va? Ah, los mató No Parecía que habían desaparecido Pero no A este no lo voy... Ah, mira Iba a decir A este no lo voy a matar Para que los distraiga Pero no Ya no No paran de salir Yo creo que esto es malgastar munición Yo creo que esto es malgastar munición Nota de Eberhard Capotá de la excavación 10 de marzo Parte diario Helga ha conseguido resolver ese rompecabezas Y ahora el botón de piedra revelará una escalera Cada vez que se utilice Tras la puerta hemos encontrado otro pasadizo cortado por las rocas Detrás de ellas debe de haber una puerta de piedra que lleve a la cámara interior Tenemos que retirar las rocas Pero sería mejor evitar la dinamita ya que podría dañar la puerta Algunos hombres parecen haberse quedado sin sangre en las venas No dejan de quejarse de ruidos extraños provenientes de más allá de las rocas Y muchos dicen tener pesadillas Absurdas supersticiones infantiles Los chicos se merecen un poco de fiesta A los que trabajen más duro les dejaré ir a la taberna una noche de estas Tengo el mapa Nota de Randolph Arqueólogo de la CSS 17 de febrero Ubicado en la antecámara de la cámara interior Hay un curioso mecanismo compuesto de un rompecabezas conectado a una especie de puerta Creo que he leído las notas al revés Debería haber leído primero esta y luego la otra Lo tenemos que solucionar para abrir la entrada a la cámara interior Helga cree que puede hacerlo rápidamente Pues su capacidad mental es asombrosa Aunque yo tengo mis dudas de que lo consiga Parece muy complejo Es una obra impresionante para deberse a un abad del siglo X de Randolph Pues en esta nota dice que Helga consiguió resolver el puzzle y abrir la puerta Nota de Ederhardt Capotá de la excavación 17 de marzo Hemos conseguido quitar las rocas con dinamita Y por eso Por eso fue Por lo que salieron todos los zombies La puerta de piedra que lleva a la cámara interior ha quedado dañada Como me temía Una especie de gas verde ha empezado a filtrarse por la grieta No olía nada curiosamente Esperemos a Helga Algunos hombres empiezan a hablar de una maldición y dicen que no deberíamos estar aquí Fritz ha muerto en la explosión Este es Fritz el que escuchamos antes El que hacía un buen strudel Una piedra se ha desprendido del techo de la caverna y le ha caído en la cabeza Una tragedia Los hombres se están volviendo irritables Los oigo gritar mientras escribo esto Debo solucionar esto de inmediato Ederhardt Vale, tenemos una salida por aquí Se puede ir por ahí Y es la salida Pero es que hay otra salida por el otro lado Vale, por aquí había otra salida Que no es la principal Pero vamos a ver Voy a ir por aquí a ver lo que hay Un cuchillo En serio Me he tirado aquí para que haya un cuchillo No, 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 no Zona secreta De granada Ya tengo Lo tengo todo He vuelto atrás He vuelto atrás Aquí está la puerta otra vez Ahora sí Voy a Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Salen por todos lados Salen por cualquier sitio, míralo Vale, pero dejan de salir en algún momento, ¿no? Sí, creo que sí, ya está ¿Por qué hay tantos ataúdes aquí? ¿Son los que ya estaban aquí? Parecen demasiado nuevos como para llevar aquí enterrados cientos de años Vale, no necesito bajar ahí Sí, pues yo creo que estos ataúdes ya estaban aquí No necesito 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 Tengo a tope la armadura y la vida también Vale, me imagino que lo que querrán es que salte hasta allí Es imposible encontrar la cámara interior sin ese condenado mapa Este proyecto es un fracaso total, Helga Quizás se lo llevó ese maldito americano Cuando volvamos a la superficie escribiré un informe demoledor al general Strasser Se lo garantizo Schneider, babosa repugnante, a ver si deja de quejarse de una vez Helga, esos insultos son inaceptables Oficial Hoffman, usted adelante El primero que entra, el primero que muere Vale, estamos cerca de Helga ya Parece que sin el mapa que yo tengo No pueden hacer nada Vale, está a tope Estoy a tope de todo, ¿no? Vale, de ahí Vale, vamos a ver qué pasa Estoy pulso ahí Ahí está parado ahí, ahí abajo Ahí está parado ahí, ahí abajo A ver, estos ahora corren mucho No, vamos a ver No, vamos a ver Vale, la idea es aguantar hasta que se abran las puertas Claro, pero estoy gastando un montón de munición Y algo de vida Ah, bueno, aquí me están dando munición Menos mal Nota de Randolph, arqueólogo de la CSS Que me imagino que será este que está aquí, el muerto Dios mío, no me puedo creer lo que acabo de ver Hemos despejado el camino hasta la cámara interior Uno de los hombres ha muerto debido a la explosión Mientras los otros se ocupaban de su cuerpo No he podido resistirlo y he abierto la puerta al Sancto Santorum Pese a lo que nos había dicho Helga Me he tapado la boca con un trapo a causa del extraño gas de color verde Pero se me ha metido por la nariz y me ha dejado una sensación de quemazón Al entrar en la cámara me he visto sobrecogido por una sensación arrolladora de temor reverencial ¿Qué gran hazaña fue construir una cámara a tanta profundidad en la montaña? No parece tener fin Seguro que aquí hay tesoros enterrados Tesoros magníficos de un verdadero valor histórico Además he observado el gas Inidentificable que se filtraba por la grieta del suelo que causó el terremoto Delante de la entrega hay una especie de mecanismo Hay símbolos en él Los mismos que aparecen en el mapa que sacamos al paciente de Helga Es posible que controle la apertura al fondo del foso Helga tiene el mapa Así que aún no puedo verificar esa hipótesis Ahí parece haber algo enterrado bajo tierra Espero que Helga llegue pronto para que podamos estudiar más esto Pues está ya Me falta un poquito Y eso Había una trampa Mi caballero No es capaz de alejarse del fuego Pues esta vez se va a quemar El mapa Vaya, esto nos habría ahorrado tiempo No entiendo estos símbolos Lo ves Snyder, sí, pero esto no cambia nada No ha logrado impresionarme hasta ahora ni a mí ni al generar Sassen Snyder, menudo saco inútil de tripas Mire, el código del mapa del rey Oton Corresponde con los símbolos de este pedestal Es la combinación, idiota Allá vamos ¿Estás segura de esto, Helga? Ah, Snyder Cobarde lameculos Vale, ya estoy libre ¿Qué ocurre, Helga? Hola Una momia gigante El pequeño secreto del rey Oton, ¿verdad? ¿Se te ve tan solito? Ya estoy aquí Y tengo una cosita de carne muy jugosa para ti, sí, hombre Espérate, a ver si me pego Se la come, se la come El bicho se la va a comer Así es como se controla un monstruo Ya verás, el monstruo ¿Quiere probarlo? He de reconocerlo, Helga Estoy impresionado Pero, ¿por qué Diantres ocultaría el rey Oton Una preciosidad cara al mundo? Una preciosa cara al mundo Da igual, es hora de comer ¿Ves? Lo sabía Y a este también se lo come Vale, y ahora me toca a mí No sé si le estoy haciendo daño O tiene un punto débil La boca, quizás Ah, mierda Con granadas en la boca A lo mejor también No No sé lo que estoy haciendo Tiene que tener Mira, aquí hay granadas Tiene que haber Tiene que tener algún punto débil Y me imagino que es la boca, pero Tiene que haber Vale, eso le he hecho daño Vale, ¿por qué los nazis me atacan a mí? ¿Por qué los nazis me atacan a mí? Y no al bicho ¿Por qué los nazis me atacan a mí? ¿Por qué los nazis me atacan a mí? ¿Por qué los nazis me atacan a mí? ¡Ah! 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 Quizás sea mejor abajo que arriba ¡Ah! ¡Ah! Ah! Ah 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 Ahí puede que agachándome Cuando hace eso, si me agacho no me da, me parece No sé dónde estoy Ay, se ha quedado tascao ahí Ay, se ha quedado 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 Ah, me mató Me está costando muchísimo de matarlo Ah, me tenía que haber agachado ahí Ay, se ha quedado 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 Vale, vale, se ha quedado Ay, 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 se ha quedado Vale, y la salida Vale, y la salida es Tengo un mapa, ¿no? Por ahí Por ahí La carpeta No lo entiende Nunca ha tenido el control Dios mío Hay basura nazi Por todas partes Aquí está Fargus Vamos Écheme una mano, cabrón perezoso ¿Cómo va la cabeza, Blasco? ¿Cómo me ha encontrado? Por una llamada de auxilio de Pipa Encontramos su cuerpo Todavía tiene a la Wesley y Fargus Maldita sea Vamos, señorita Tenemos que sacarla de aquí Mira, encontró a su amiga, ¿eh? Eh, escuche, Blasco No podemos cambiar lo ocurrido Ha hecho un trabajo estupendo Encontrando esa carpeta Eso significa que hemos localizado El complejo de calavera Eh, la tenemos, caray ¿Puede creerlo? Tengo un sueño Algo importante Se va cuando me despierto Supongo que no hay tiempo para sueños Mierda Se me olvidó vear antes de salir ¿Por qué no me lo recordó, Blasco? Tengo pinta de ser su canguro, Fargus Joder Ya casi estamos Desde luego que mató bien a ese maldito monstruo, PJ Pero el más grande sigue ahí fuera Esta es nuestra última oportunidad de derribar el imperio nazi Es el momento de hacerlo, ¿eh? El mundo cuenta con nosotros Y todo eso ¡Sin presiones! Excepto por mi maldita mejiga El monstruo nunca muere Por muchas veces que lo mate Solo muda de piel Y cambia de forma Siento el peso del mundo Que me aplasta Trato de cargar con él de todos modos Una última vez Después podré descansar Y fin Está muy bien Muy, muy bien Recordemos que es una precuela, ¿eh? Del juego anterior Y luego vendría el 2 Que también lo jugaré más adelante Así que Hasta luego Sin Surrender.